Hola amigas, ¿cómo están? Oigan, de nuevo estamos aquí para echar el chismecito. Sé que he estado muy ausente, amigas. No era algo que estuviera en mis planes. Sé que siempre les digo lo mismo. Yo sé que para ustedes puede sonar como excusas. No sé si lo sean, amigas, en mi cabeza son razones válidas. Sí, les comentaba que yo como que las intento justificar pensando en que no lo son. Pero yo sé que algunas de ustedes sí los pueden tomar así, chicas. Disculpen, cachetenme, cachetenme, escúpanme. Mándenme a fregar mi madre porque yo sé que sí suena siempre como excusa. Lo que les voy a contar hoy, amigas, sí es como que una razón muy fuerte para mí. No sé, amigas, no sé. Yo estas últimas semanas he estado como con muchos sentimientos, muchos momentos así medio raros, amigas. Entonces hoy vengo a echarles el chismecito de todo lo que está pasando, de todo lo que va a pasar en mi vida, en nuestras vidas, que me tiene así como que muy así. Es un cambio muy grande, chicas. Es un cambio muy grande, demasiado grande. Yo ya les había prometido anteriormente. Yo les había dicho, chicas, que ya iba a estar activa. De hecho, estaba tratando de estar activa en los videos. No sé si lo notaron, pero estaba subiendo videos seguidos. También estaba subiendo TikToks, chicas. Estaba también tratando de hacer lives en Facebook. Ya yo estaba como que decidida a estar más activa en redes sociales. Yo creo que sí lo pudieron notar, amigas. No era como anteriores veces en las que les decía, sí, voy a estar activa. Pero y luego no hacía nada. No, ahora creo que sí lo pudieron notar que sí estaba dando como ese cambio. Pero y luego de repente, pum, paró. Y pues me estuvieron preguntando mucho en Facebook, en Instagram, que por qué no estaba activa, que por qué había parado, que por qué no habían subido videos. Y pues les quiero contar, aquí les voy a contar pues todo eso. Y les digo, es algo que no estaba para nada en nuestros planes, chicas. Fue así como que de repente, o sea, también lo pueden notar por, o sea, por todos los últimos videos que he estado subiendo, que no era algo que pensábamos hacer. Pero sí se vio así como que de repente, ¿saben? Fue algo drástico. El punto es que vamos a tener un cambio, chicas, enorme. O sea, de verdad, grandísimo. Un giro de 180 grados en nuestras vidas. Tomó, no saben, o sea, de verdad, tomó mucho tiempo tomar la decisión. Pues fueron todas estas semanas, desde que dejé de estar activa. No sé, han pasado como dos o tres semanas. La verdad no lo recuerdo muy bien, chicas. Las cuatro, un mes, no lo recuerdo muy bien, pero ha sido pues varios días intensos. Es pues básicamente que me voy, amigas. Me voy. Obviamente no sola. Nos vamos, toda nuestra familia. Me voy, chicas, y... Ay, no. Bueno, vamos a hacer un cambio no solamente de casa, chicas. Nos vamos a ir, nos vamos a cambiar, pero les digo, no solamente es de casa. En esta ocasión, el cambio que vamos a hacer es de ciudad. Ustedes saben que absolutamente toda mi vida, todo lo que yo tengo, mis familiares, etcétera, están aquí en Monterrey. Y por eso les digo que es como que algo que tomo mucho, pues muchos pensamientos, tiempo, tomar la decisión. Porque, pues, no es fácil. O sea, cambiar de ciudad es una decisión muy importante, o sea, que va a cambiar tu estilo de vida, que va a cambiar tu futuro, el de tus hijos. Va a cambiar absolutamente todo. O sea, todo en tu vida va a cambiar. Por eso les digo que siento que para nosotros, o bueno, por lo menos para mí, fue una decisión muy difícil de tomar por eso, por esa razón. Porque todo, todo iba a cambiar. Y no sabía, o sea, si estaba como dispuesta a aceptarlo. Espérense, chicas. Espérense que esto es como que la razón más grande por la que dudaba tanto, pues, más que nada yo, chicas. Bueno, y no, no solamente yo, también lo hice. Pero la razón más grande es porque no nos vamos a ir como que a otra ciudad. No nos vamos a ir como que a algo que estamos acostumbrados a vivir de siempre. O sea, mis 24 años que yo tengo los he pasado en ciudades. Y el cambio que vamos a dar tan drástico va a ser a un rancho, amigas. A un rancho, amigas. A un pueblo, a un pueblecito. No digo que esto sea malo, o sea, no, para nada. Pero es algo muy, muy, o sea, muy diferente, amigas. Nada que ver una cosa con la otra. Obviamente ustedes ya me han visto ir para allá en otras ocasiones. Cuando grabo vlogs de que vamos al Mante y todo eso. Y, pues, ya más o menos sé cómo está el estilo de vida allá. Y por eso pensaba tanto, chicas. Por eso era como que tan choqueante para mí el cambio. Obviamente esto, amigas, de irnos no salió así como que de nosotros. O sea, no salió así como que, uh, guau, qué chido. Vámonos a vivir al rancho. No, amigas, obviamente no. Esto, pues, tiene una razón. Y, pues, esa razón es trabajo. A Luis se le presentó una oportunidad de trabajo allá. Que, obviamente, esta oportunidad de trabajo implica mejorar nuestras vidas. Esa es la razón única, chicas. O sea, de verdad, no hay otra cosa. Es una oportunidad laboral que va a mejorar nuestras vidas en cuestión económica. También hay otra cosa, chicas, que es como que también lo principal por lo que tomamos la decisión de seguirnos. Que más o menos, dice Luis, que más o menos se verá reflejado en unos años. No tantos, chicas, no tantos. Sabemos que los años se pasan súper rápido. No, no crean que son 10 años. No, es poquito. Pero esa razón es como que la principal. Pero, sinceramente, no quiero contarles aún. No quiero decir absolutamente nada de eso hasta que sea algo 100% seguro. O sea, literalmente quiero contárselos hasta que lo tengamos en nuestras manos. Porque, pues sí, o sea, no quiero contar planes que, no sé, al último no se hagan. O, no sé, ya saben. O sea, todas estas como creencias de que no contes tus planes y tal de tal. Entonces, es algo que me quiero reservar. Pero sepan que eso, o sea, esto que me estoy reservando es como que lo más grande por lo que nos queremos ir para allá. Y luego, amigas, en este tiempo, desde que se le dijo a Luis de esto para acá, como les comentaba ahorita, ha sido como que un mar de emociones de como tener ese, ¿cómo se le podrá decir? Esa decisión en tus manos que puede cambiar drásticamente tu futuro. Era muy pesado, amigas, no sé cómo describírselos. Era muy difícil. Yo, cuando Luis me lo dijo, cuando Luis me dijo como que los beneficios de esta propuesta, fue como que sí. O sea, sí, vámonos. Como pueden ver, estoy en un día diferente editando el video. Me di cuenta que después de eso el micrófono como que se apagó o algo. Es que según yo sí estaba prendido porque el foquito lo tenía prendido, pero como que ya no captó la señal y, pues, se escucha muy feo después de eso. Así que, pues, aquí estoy de nuevo grabándolo para platicarles y que, pues, el audio se escuche bien. En lo último que me quedé que se escuchó bien fue que les estaba diciendo que yo desde el principio dije que sí, que sí me quería ir. Pues, obviamente, pensando en los beneficios, amigas. Pero ya después como que me cayó un poquito la realidad de lo que iba a dejar atrás. Y empecé a como a tener etapas así de negación, amigas, en las que estaba como muy negativa. Pensando como todo lo malo, lo triste, no sé cómo llamarle, pero por eso les decía que estuve así como que en altas y bajas. Que tuve etapas en las que decía, ok, está bien, y luego otras en las que decía, no. A ver, puede ser como que pasó mucho tiempo, pero esto realmente fue como un mes, amigas, en las que estuve así con muchos cambios de humor. Bueno, no cambios de humor, más bien en pensamientos, o sea, en los que, no sé, estaba muy indecisa. Sí, estos momentos así de los que decía, no, me quedaba mucho pensando en mi familia, chicas. O sea, yo creo que más que nada fue lo de mi familia. Ustedes saben que aquí tengo una red de apoyo muy grande en cuanto familiar. Porque yo se los he platicado en todos los bajones emocionales que tengo, de que me estreso mucho y que ando toda bajoneada. Una de las personas con la que más me apoyo es mi mamá. Yo con ella voy, les he platicado que voy y me quedo fines de semana con ella cuando me siento así. Entonces salgo de un ratito de ser mamá, chicas, para ser hija otra vez. Mi mamá me consiente mucho todavía. Y pues me la paso muy bien allá con ella. Y mi hermana también, platico mucho con mi hermana. Y ahí todas comemos juntas, cenamos juntas, platicamos, jugamos a la lotería. Entonces esos escapes para mí son muy importantes, chicas. También con mi hermano. También me divierto mucho con él, chicas, porque yo les he dicho que una de mis escapatorias, que algo que me gusta hacer mucho, que no es relacionado con la maternidad aquí en la casa, es jugar a Lesbox, chicas. A mí me gusta mucho jugar a Lesbox, Minecraft, Fortnite, todo eso. Y pues a mi hermano también. Entonces cuando voy para allá, jugamos mucho juntos a Lesbox. Y pues me divierto, chicas. Realmente me doy un gran escape cuando me voy para allá. También tengo un gran apoyo por parte de mi suegra, chicas. Que les he dicho en muchas ocasiones que mi suegra es como un ángel para mí. Que me ha salvado de muchas. Ella es muy paciente con los niños, chicas. En su tiempo me ayudó mucho con Allison cuando llegó, que yo estaba así como que vuelta loca con Alex, porque le había pegado terrible los dos años. Ahora que nació Pau también me hizo un parote, amigas. Y de hecho hay ocasiones en las que se la sigue llevando. Y yo sé que hay personas que dicen, mamás, que dicen, no, estoy muy cansada, estoy muy estresada, pero no confío en nadie. O sea, no quiero dejarlo con nadie. Pero en mi caso no es así, amigas. Yo tengo una persona que es mi suegra, a la cual le confío muchísimo a mis niños, porque sé que los ama mucho, sé que los cuida de la mejor manera. Y les digo, yo confío plenamente en ella para eso. Entonces, sí, amigas, entre mi mamá y mi suegra me han salvado de muchas crisis que he tenido. Y dejar eso atrás, dejar ese apoyo para mí muy grande de parte de las dos, pues es difícil, amigas, saber que ya no voy a tener estas escapatorias cuando me siento mal. Y a eso, sumado a eso, chicas, también ya se nos dijo que allá Luis va a tener horarios un poquito, pues, fuertes, por así decirlo, chicas, va a tener horarios de trabajo un tanto feitos. La verdad no sabemos todavía exactamente cómo va a ser, pero sí se nos dijo que iba a estar trabajando una gran parte del día. Y pues eso es otro apoyo más que voy a dejar de tener, chicas, porque pues aquí estábamos los dos con las tareas del hogar ayudándonos mutuamente, apoyándonos mutuamente, porque desde que nos venimos para acá, chicas, para esta casa, Luis está casi todos los días aquí, nada más se va a trabajar los fines de semana. Entonces, eso también ya es algo que no voy a tener allá, chicas. Básicamente, yo voy a estar sola, amigas, sola, con toda la extensión de la palabra, con mis hijos, obviamente, pero adulta, sola, amigas, sola, sola, sola. Eso era lo que como que me llenaba la cabeza, les digo como de cosas negativas, pensando en no, ¿qué voy a hacer? Y voy a estar sola, y mi mamá, y mis hermanos, y mi suegra. Este, Luis también ya no va a estar, y lo voy a estar sola, en una ciudad que no conozco, bueno, más bien en un ranchito que no conozco tanto, no conozco a nadie. El estilo de vida es súper diferente, voy a dejar atrás todo lo que hemos logrado aquí, amigas. No, o sea, no estoy diciendo que vamos a dejar aquí nuestras cosas, obviamente no las vamos a llevar, pero me refiero a esto, amigas, a esto que hemos estado haciendo, levantando, forjando, como quieran llamarlo, pues, desde que empezamos a mejorar nuestra economía, dejarlo atrás es como que, pues no sé, chicas, es triste, y sobre todo porque en esta casa también ya hemos durado bastante tiempo, chicas. Una se acostumbra, obviamente. Yo antes ya les había dicho que nos cambiábamos muy seguido de casa, o sea, Real, Luis y yo éramos de que pareciamos nómadas. Yo creo que nos aplacamos cuando ustedes empezaron a vernos, o sea, en los videos, y como quiera tuvimos varios cambios de casa con ustedes, chicas, pero antes de eso nos cambiábamos. Neta, chicas, se los juro, Real, Real, no durábamos en una casa más de seis meses, y ya nos cambiábamos. En la mayoría de casas durábamos nada más como unos dos o tres meses, esa era nuestra media de durar en una casa, amigas. Y, pues, ya estar aquí tanto tiempo, pues, me acostumbré, amigas, nos acostumbramos. Pau ha crecido aquí. Y, pues, aquí logramos arreglar nuestra casita como quisimos. Muchas cosas, amigas, muchas cosas. Y ustedes pueden darse cuenta que no era algo que teníamos para nada planeado porque, pues, los últimos videos básicamente fueron adornando la casa, poniéndola bonita, pintándola. Obviamente no lo hubiéramos hecho si hubiéramos sabido que ya no íbamos a estar más aquí. Entonces, tener esa como que, esa noticia de un momento para otro en el que estábamos muy cómodos, adornando la casa y todo, tal vez les digo, fue como que choqueante, ¿saben? Sí, amigas, yo estuve en momentos de que, de plano, pensaba decirle a Luis, no. O sea, sí le dije, chicas, de que no me quiero ir, no quiero. Y estábamos pensando en cómo podíamos hacerle si rechazábamos esa oferta. Luis también tuvo ocasiones en las que pensaba como que no quería irse tampoco, pero, o sea, chicas, siento que es así con cualquier cambio que vayas a hacer en tu vida. Obviamente tienes que pensar en todas las posibilidades de las decisiones que vayas a tomar. Y ya, chicas, obviamente ya más tranquilos, más calmados, empezamos a ver todas las posibilidades. Yo traté de hacer como balancitas, amigas, como en pensar, a ver, si nos quedamos, estos son los puntos positivos y estos los negativos. Si nos vamos, estos son los negativos, estos son los positivos. Traté de hacer como que, así como que, en mi mente una tipo lista, ¿saben? Y, pues, nada, chicas, entre Luis y yo decidimos que lo mejor era irnos. Uno, como papá, chicas, hace sacrificios por sus hijos. Obviamente, nosotros todas las decisiones que tomamos, chicas, son pensando siempre primero en los niños, qué va a ser lo mejor para ellos. Y, pues, creo que pensamos mucho en ellos en esta decisión de qué va a ser mejor para ellos, para tener una vida más estable y todo eso, amigas. Ustedes saben que hace tiempo pasamos por una racha económica muy fea y yo, sinceramente, no quiero volver a pasar por eso con mis niños. Y ahora sería más difícil porque son tres, chicas, aquellas veces eran dos. Y, no sé, yo no quería tomar el riesgo de rechazar esa oportunidad y volver a pasar por eso y arriesgar a mis hijos a pasar por eso otra vez. No, no, amigas. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me motivó. Y, pues, ni modo, amigas. Una tiene que dejar cosas atrás para salir adelante. No sé, a ver cómo nos va, chicas. Yo, les digo, desde que tomamos la decisión de irnos para acá, ya trate de ser mucho más positiva, de pensar en cosas, en estrategias. Entre Luis y yo ahí nos decíamos qué podíamos hacer para tratar de adaptarnos fácilmente. Lo bueno de esto es que los niños están muy emocionados por irse, chicas. Entonces, eso es un pesito menos para nosotros, de que ellos sí quieran hacerlo. Sí, yo he estado pensando en muchas cosas para eso, amigas. Ya también cuando estemos allá y todo, se las voy a ir platicando. Obviamente, yo les voy a documentar todo eso, amigas. No sé cómo vaya a estar el rollo del internet allá. La verdad, todavía no sé cómo vaya a estar. Ojalá y esté una buena conexión. Pero si no, ya veré cómo me las arreglo para seguir subiéndoles contenido, porque yo no quiero perder esto, chicas. Y, pues, sí, ya prontito van a estar viendo videos de mudanza, amigas. La verdad, no creí que fuéramos a hacer una mudanza tan rápido, pero, pues, ya prontito van a estar viendo videos de mudanza. Nos vamos a llevar, obviamente, todos nuestros muebles, amigas. Y, pues, también les voy a hacer house tour. House tour y mi vida en el rancho, amigas. Hasta el rato les voy a hacer, yo ahí, tutoriales de cómo cocinar en leña, de cómo ordeñar vacas, de cómo bailar guapangos. A ver si me enseño a bailar de periodo, chicas. A ver si me ayudan a vivir en el rancho para bailar guapangos. Porque yo no sé, amigas. Yo no sé bailar nada de ese tipo de música. Yo soy una tablita. Yo te perreo hasta el suelo, pero de esa no. De esa no. No, no sé, amigas. Yo sí voy a tratar de mantener mi vida lo más parecida posible a como la estoy viviendo aquí. Sí pienso hacer algunos cambios, pero les digo, ya les platicaré más adelante cuando nos vayamos para allá. Pero, pues, sí, amigas. Esa es la razón por la que había estado ausente. Eso es lo que había pasado estas últimas semanas. Y todo eso es lo que va a pasar en los próximos videos, en mi vida, lo que se viene para mi vida, en la vida de mis niños. Pero, bueno, chicas, pues, todo sea por un bien. Obviamente yo voy a estar viniendo para acá para Monterrey, chicas, lo más seguido que se me dé la oportunidad de venir. Sí, porque si no vengo, chicas, yo me voy a deprimir. Sin mi mamá yo me voy a deprimir. Eso es lo que les quería platicar, chicas. Eso es lo que quería sacar de mi ser y desahogarme un poquito con ustedes. Como les digo, hay cositas que no les puedo contar, pero, pues, ya más adelante van a estar ustedes viendo cómo nos vayan. Y, pues, sí, amigas, así el asunto, así el rollo. Bueno, amigas, pues, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a las que me preguntaron el porqué de mi ausencia, si estábamos bien y todo eso. Mil gracias, amigas, por llegar a esta parte del video. Saben que las amo muchísimo. Y, pues, nos vemos en un próximo video, amigas, de mi vida en el rancho. Nos vemos. Bye.